De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así estamos, así estamos Multiplicado Pusimos nuestro pancito, nuestro pececito Pusimos nuestro 1% para que el Señor pueda actuar Para que el Señor pueda multiplicar Eso, ¿no es cierto? Cuesta, cuesta A veces nosotros queremos poner el 90% Y a veces no tiene que el Señor ponga poquito ¿Y cómo nos va? ¿Cuándo nos va? ¿Cuándo nos va mal? Y pareciamos la culpa a Él Pero mira Señor, ¿cómo pudiste permitir todo esto? Mira lo que pasó Y el Señor te dice Bueno, ¿y qué tengo yo ahí que ver? Si lo hiciste tú a tu pinta Y lo único que al final me dijiste Señor, bendice esto que voy a hacer Y yo nunca me preguntaste si estaba bien Porque camino podría ser O al revés Me preguntaste, me dijiste Señor, ilumíname Yo te iluminé Te mostré el camino Que no era el mejor para ti Pero que yo veía que al futuro te veía bien ¿Y qué hiciste tú? Ah, no, 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 no Por ahí no Entonces, tantas veces que reclamamos al Señor Cosas que son nuestras Que nosotros decidimos Y ahí que nos sirva de ejemplo Pues hermanitos, queridos Que nos sirva de ejemplo ¿Para qué? Para que podamos recapacitar Y antes de comenzar Señor, ilumíname Señor, dame luz Señor, por favor Y el Señor va a actuar Cuando le decimos Señor Danos esta luz Que necesitamos aquí Danos, danos la luz Para que podamos Iluminarnos Para que podamos Estar aquí Contigo Danos Señor ¿Por qué? Porque lo único que nosotros podemos tener Es lo que tú Nos vas dando Y mira lo que nos dice Esta palabra maravillosa Estamos en Juan 6, 34 Estaban los discípulos Vamos a ponerlo en el contexto ¿No es cierto? Que estaban conversando con Jesús Sobre el pan de vida Sobre la vida que era Y Jesús Les dice El pan de Dios Viene del cielo Y de la vida Que da el mundo Entonces le dijeron Señor Señor, danos siempre De ese pan Y Jesús les contestó Yo soy el pan de vida El que viene a mí No volverá a tener hambre El que cree en mí Nunca tendrá sed Pero ustedes Como ya les he dicho No creen A pesar de haber visto Palabra del Señor Aquí estamos Lo que habíamos conversado El otro día Juan dice Este es el Mesías Tú puedes decirle a tanta gente Si existe Y dicen No, no te creo A pesar de ver las cosas Porque les da vergüenza Reconocer algo espiritual Frente a este materialismo del mundo Y aquí le preguntan Como tú y yo le preguntamos Señor ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino? Dice Yo soy el camino Soy la verdad y la vida Aquí le preguntan Señor ¿Cómo es lo que podemos hacer? ¿Cuál es el alimento? Y dice Yo soy el pan de vida El que coma y beba de mí No va a tener hambre Ahí se quedó Y como nos conoce Que necesitamos Que somos débiles Se quedó ahí en la Eucaristía Se hizo más humilde que nunca En un pancito Para que podamos alimentar Nuestro espíritu Para que podamos alimentarnos Interiormente Y con ese alimento fuerte Tener así Las antenas paradas Para que cuando venga Satanás A tratar de destruirme A tratar de que pierda la paz Que pierda la paciencia Que pierda Que sea egoísta Que el orgullo Y la soberbia venga Yo estoy alimentada Con esta palabra Que es la palabra de él Es su palabra Estoy alimentada Con la Eucaristía Entonces Chao Es como cuando Lo hemos dicho tantas veces Tu cuerpo ¿Por qué? Hay que alimentarlo Para que no vengan las pestes Para que no vengan los refrios Para que no venga nada Y tomamos esta vitamina Y que esta vitamina Es para esto Que la otra Y que este alimento es mejor Y ahí estamos Lo primero que dicen Para alimentar nuestro cuerpo Perfecto Y así nos hemos ido librando Mucho de tantas pestes De tantas enfermedades Bueno ¿Y por qué no hacemos eso mismo? Con el Espíritu Eso es lo que dice el Señor Alimentémonos Hermanos Hermanos queridos Y si no podemos ir A comulgar Presencialmente Todos los días Tenemos la posibilidad De la Eucaristía Esa comunión espiritual Vale tanto Tanto Como la que Vamos Cuando podemos hacerlo Créelo Hermana Hermano querido Lógicamente Que si tengo un domingo Que puedo ir a la iglesia Tengo que ir al templo Ya No va a ser lo mismo Que yo lo use Estos medios Que tenemos Así que Estos medios Nos sirven Como una segunda etapa Cuando no podemos Así que Señor Ayúdame A alimentarme de ti Para que Para que nada Me aparte De este Tu camino Antes de nacer Él ya te había escogido Antes de sufrir Te regalaba El don de la vida Es el regalo Más hermoso Allí comienza todo Escúchalo y verás Él ya venció Lo que tanto Lo que tanto Nos persigue La muerte Los problemas No son nada No valen Más que la vida No hay nada Imposible Para Dios No seas terco Entiéndelo Solo Dios Puede salvarte De la muerte De la muerte Él te regaló Esta vida No lo olvides Disfrútala con amor Las tristezas No son nada Al lado De Jesús Él te ama No llores No importa Si has fallado Dios Siempre está Dando oportunidades Por favor No te prives De este regalo Tan hermoso Del don Del don De la vida Del don Del don De la vida Lucha No te rindas No importa Lo que tengas Que sufrir No hay rival Que pueda Contra Dios Únete a Él Y vencerás Más allá De lo que puedas Soportar Allí Aquí está Su inmenso Amor Solo Dios Puede salvarte De la muerte Él te regaló Esta vida No lo olvides Disfrútala con amor Las tristezas No son nada Al lado De Jesús Él te ama Entiéndelo No importa Si has fallado Dios Siempre está Dando oportunidades Por favor Por favor No te prives De este regalo Tan hermoso Por favor No te prives De este regalo Tan hermoso Yo soy Del don De la vida Del don Del don De la vida Más allá Más allá De lo que puedas Comportar Comportar Allí Está Su inmenso amor Allí Está Jesús 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 Oh 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 Gracias por ver el video.